Bear presenta ¿Cómo renovar y proteger una puerta exterior de madera? ¿Tu puerta exterior necesita renovarse, cambiar de color o protegerse? ¿O tal vez solo quieras resaltar la belleza de la veta de la madera? ¡Acompáñanos! Te mostraremos la mejor manera de hacerlo con los productos Bear Specialty para madera 5 en 1 semi-transparente. Primero lo primero. Asegúrate de tener todas las herramientas que necesitas. Verifica que la madera esté limpia y sin residuos de barniz. Y si no, es momento de lijarla. Con tus brochas Bear Silver Master, aplica Bear Specialty para maderas tinta 5 en 1 semi-transparente a lo largo de la madera para protegerla. Aquí es donde empieza la protección contra los rayos UV del sol. Le dará un efecto impermeabilizante y empezará a resaltar la belleza de las vetas de la madera. Apóyate de la brocha Bear Silver Master de una pulgada para lograr llegar a los espacios más difíciles. No olvides esperar a que seque por lo menos dos horas para aplicar una segunda capa. Si buscas un acabado satinado o brillante y mayor protección, te recomendamos aplicar una capa de Bear Specialty para maderas barniz marino uretano base agua. Ahora sí, renovaste tu puerta y seguramente la madera luce como nunca. Y lo mejor, ya está protegida contra la humedad, el sol y todo lo que le hace daño. ¡Buen trabajo! Si quieres encontrar más videos para hacerlo tú mismo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Bear Pinturas.